Mañana a la una de la tarde vamos a estar junto a la bancada Maldonado con la Presidenta de la Corte a recibir su respuesta del planteo que se le llevó la semana pasada. Yo creo que no se van a suprimir, que va a haber otro tipo de reorganización que permita atender la mayor demanda en género y a la vez dejar activo el funcionamiento en San Carlos. Sería una locura que esto no fuese así y yo creo que la semana pasada la Presidenta nos entendió claramente el planteo. También es cierto que técnicamente ellos pueden tener base para decir, bueno, no son tan necesarios, pero hay una realidad geográfica y una realidad de atención en el lugar y en el tema de jurisdicción que hace que no todo sea número. Es decir, bueno, técnicamente tantos casos pueden ser absorbidos por otro, bárbaro. Pero alejar la justicia de la gente creo que es precisamente contrario a lo que precisamos hoy o lo que precisamos de siempre. ¿No son absorbidos por otros que tampoco tienen capacidad de respuesta? Bueno, según la Suprema Corte de Justicia y su sistema, que es a lo que nos debemos remitir, sí tendrían esa capacidad. Los abogados acá nos dicen que no. A veces una cosa es la práctica, la realidad que uno ve en un mostrador y la realidad que te muestra un simple número en la computadora. Pero yo ahí comparto más el posicionamiento de los profesionales de Maldonado, que son los que conocen la verdad en la cancha y yo creo que no solo no hay que suprimir nada, sino que hay que ver la posibilidad de aumentar, porque los tiempos de la justicia y los tiempos de acceso a la misma en Maldonado están lejos de lo ideal.